En la Asamblea Nacional fue aprobado el Memorándum de Entendimiento para la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para Cooperación Económica Comercial y el Intercambio Científico-Técnico entre el Gobierno de Nicaragua y la República Islámica de Irán. Tiene como ruta el acercamiento de nuestros pueblos, de nuestras instituciones en beneficio del desarrollo en el campo económico, en el campo comercial y el intercambio científico-técnico, siendo temas muy sensibles e importantes para la familia, los trabajadores, para el desarrollo de Nicaragua. En este sentido, ambas naciones acordaron firmar este Memorándum para la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económica Comercial y el Intercambio Científico-Técnico en los sucesivos Memorándum de Entendimiento, con la finalidad de continuar ampliando y fortaleciendo sus relaciones de amistad, solidaridad, inversión y cooperación. Este instrumento tiene como objeto el desarrollo en el campo económico, en el campo comercial y en el intercambio científico-técnico de ambos estados. Asimismo, fue aprobado el Memorándum de Entendimiento en el ámbito de la medicina, equipos, suministros o médicos de laboratorio y farmacéutica con la República de Irán. El Memorándum de Entendimiento establece el marco jurídico para facilitar la importación de medicamentos, equipos y suministros de laboratorio y farmacia de la República de Nicaragua desde la República Islámica de Irán y viceversa. Particularmente, los medicamentos producidos en empresas iraníes autorizados y registrados en la República Islámica de Irán se consideran autorizados, registrados en el Ministerio de Salud de la República de Nicaragua, así como también los equipos, insumos y consumibles médicos. Por su parte, los medicamentos producidos en empresas de fábrica de medicamentos de Nicaragua, autorizados y registrados en el Ministerio de Salud de Nicaragua, se consideran medicamentos autorizados y registrados en el Ministerio de Salud, Tratamiento y Educación Médica de la República Islámica de Irán. En síntesis, este Memorándum de Entendimiento busca facilitar la obtención y el suministro de productos utilizados en la medicina, así como fármaco, equipos médicos y de laboratorio, con la finalidad de hacerlos más accesibles para las familias nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.